Hora y media falta para el partido y así luce el monumental de victoria con muchos agradecimientos, pase lo que pase, gracias a todos para la Boulash Tigre ya es campeón para Rusculleda, simplemente gracias y hay más jugadores dirigentes, cuerpo técnico, gracias por cumplir cargada para Verón tira caño de loco, te trajiste un garoto, gracias a Dani Aislas el arquero esto pasa adentro, afuera, en la calle, apoyándose en lo de una vecina y entre medio de los autos, sí, los jugadores de Tigre en la entrada en calor fíjense una señora limpia el balcón de fondo y las al lado de un camión y aquí están los jugadores de Tigre en el momento final, caña y escucha vamos a ver, perdice uno de los jugadores de Tigre, estos aplausos y más claro, nos lleva caña a la cancha en el monumental, explota esta locura para la salida de Tigre, del matador que está en cancha con toda su ilusión el testigo, el rival va a ser Banfield, este el agente del taladro en victoria y hay más porque la fiesta seguía de esta manera y seguían los agradecimientos en la platea fíjense todos los carteles, más agradecimientos la remera de caña que salen a ganar, que quieren ser campeón, como dice la canción y a jugar, dos minutos de juego tiro libre para Morel y escuchen lo que va a pasar, no es gol, pero sí, claro, se grita gol en la cancha, la pelota queda atrás caña dice, no lo puedo creer, la vía adentro dice, claro, porque rebota en la parte de atrás de la red se ríen los suplentes, así estaba la cosa en el arranque del partido Vertolo, gran figura en Banfield, se tira a la izquierda con Sibeli para jugar a espalda de Ruz Cuchede y cuando juega Tigre, a marcarlo a Castaño vamos, vamos, presión, presión, dice Burruchaga Sibeli le hace caso presina a Castaño, remate afuera es el primer intento de Banfield gol de Boca, dicen desde la platea ya teníamos gol de San Lorenzo, ahora hay que ganar dice, y así estaba la cosa en cuanto al clima a Tigre le costaba mucho, pero en esta zafa bien, por lo menos en el juego le costaba, sin embargo la terminación de Ruz Cuchede no es buena y otro tiro libre de Morel, y escuchen de nuevo gol, más bajito pero en la cancha se vuelve a gritar y otra vez Morel que lo intenta pero Tigre estaba atado porque Banfield ofrecía muchos nudos a la hora de marcar y Tigre se complicaba en el traslado de pelota, fíjense avanzó cerca del área terminó en la mitad de la cancha ni de arriba podía ganar en pelota detenida pero Morel abre un hueco remate, controla débil sin problemas Luquetti, Bertolo tira fantasía lujo y le da respiro a un Banfield que no podía llegar demasiado de ese tiro de esquina centro en offside está Fernández pero vean como hoy las demuestra que puede ser su tarde el arquero está como siempre Blengio quiere salir jugando no tengo a quien dársela así jugaba el partido Tigre le costaba pero Luna mete cabezazo se va por encima del travesaño Tigre sigue atacando a pesar de que le costaba la hora de detenerla ¿qué pasa? ¿qué pasa? dice Caña a Rusculleda esto le pasaba a la hora de las sociedades no podía Tigre individualmente tampoco ganaba Banfield por amargo y algo más me parece que Tigre no sale campeón dicen los de Banfield ¿cuándo va? 38 está complicado el partido pero Caña dice esta esta puede ser el diálogo no es pero cómodamente puede ser cabezazo de Luna Alto Belli Morel para el gol gran toquecito señores Tigre que estaba enroscado en el partido llega el gol festeja Morel su gran figura 13 tantos para el goleador del Matador Luna de cabeza gran pase de Alto Belli fíjense la definición genial de Morel esta explosión se da en el banco suplente cuerpo técnico allí esta Caña vamos vamos dice faltan 5 para terminar el primer tiempo y el festejo de Morel brazos arriba abrazo del chino Luna Tigre está ganando 1-0 y se saca presión por lo menos por el momento beso a la platea y aplauso para el goleador del Matador ahora sí ole ole no va a durar mucho la cosa porque enseguida Suti lo frena a Rusculleda pero parecía que Tigre por lo menos levantaba después del gol Hablan de susto en la boca y en Boedo Tigre está ganando y el chino y el chino Luna mete Traba se la lleva bien y se va a generar esta jugada de gol si es el segundo no por arriba del travesaño Tigre ahora peleaba y jugaba de contra parecía que Banfield se desarmaba Alto Belli salva Lucchetti claro está ella está Shakira en el monumental de victoria y en el segundo tiempo Gustamante y Luna que no corre 20 metros recupera y se gana esta ovación Tigre tenía que meter para bancar el resultado y lo asigue pero de repente error de Rusculleda y fue reina se va al gol si no tiene no alarga la pelota controla Islas y escuchen lo que pasa Rusculleda y un insulto desde la platea sacalo le dicen a Caña que en este caso no explica nada al plateista sino que simplemente se ríe tremendo pelotazo en la cara de Arrúa Barrena queda así y Lucchetti pasa a mitad de la cancha se vuelve loco protesta a los delanteros para que vayan a hablarle al árbitro claro se la agarra con Gustamante como puede ser que esté tirado tanto tiempo Banfield empieza a mostrar que tiene muchas ganas de empatar el partido la queja otra vez de Lucchetti que va a pedir tiempo y se escucha gol de Colón desde la platea miran todos Ardente dice si, si, si ya lo sabía Ardente el arquero suplente de Tigre y la gente levanta claro ahora Colón está a un gol de Boca se genera otro clima Tigre siente que puede ser campeón se va Alto Belli beso para él entra Lázaro que va a dejar este regalito tremendo túnel para Nasuti y enseguida va a entrar Barrales le dice a Bertolo vos anda a la izquierda y que salió fue Sibeli 3-4-3 3 delanteros deja Banfield tranquilidad a pensar dice Fontana paparato si un insulto algo más te voy a dejar la trompa así para de Baca en realidad antes le había metido codazo y piña en el área a la hora de buscar en un tiro de esquina después la seguía Lázaro un Lázaro que toca bien para Rosano Rosano y el centro Morel por atrás no, cierra Pío no tenemos muchas jugadas cerca de las áreas por eso le mostrábamos esa de Tigre recién saque de Islas un cabezazo otro cabezazo más y Cristian García se va camino al gol remate cruzado y espectacular Islas con mano izquierda no da rebote si no era gol de Ferreira Lázaro dice que se ahoguen andá y decíle a los suplentes que se ahoguen que estén preparados para entrar el hombre parece que no lo entiende demasiado pone manito ahí Lázaro va a volver sobre el tema que se ahoguen que se ahoguen que dejen todo para estar preparados para el final claro Morel no nos dejó ver mucho que iba a decirle a Caña porque remerita arriba a taparse y esconderse después de vuelta a bajarla aplausos para el chino Luna cambia Caña últimos minutos Leyes dice yo voy acá de doble 5 4-4-2 con Morel y Lázaro adelante y empieza a atacar Banfield en la primera lo pierde Barrales que quiere intentar un taco no puede pero empieza a jugar Banfield tremenda tajada espectacular de Islas a Sebastián Fernández aquí lo tienen de nuevo al 25 impresionante Islas 42 minutos 30 Iván dice Caña ah no lo puedo creer vieron lo que tapó dice el técnico del taladro Burru Chaga y miren en el final a cargar Banfield sufrimiento de victoria Nasuti al fondo patea un cartel miren a Lucchetti de un lateral en mitad de la cancha reboleando la pelota al área Banfield lo va a buscar desesperadamente Nasuti yo me quedo al lado de Barrales acá de doble 9 Caña a sufrir Fontana los gritos y Caña le va a decir tranquilo no te escucha así se vivía la cosa escuchen en victoria hasta un cricoche se escuchó va a buscar Lucchetti en la última del partido centro de Banfield aquí puede perder todo Tigre sin embargo un cabezazo sale la contra no está Lucchetti no está Lucchetti pero Collado dice final revienta la pelota arruga Barrena festejo del Vasco y festejo del cuerpo técnico en el banco euforia en victoria ganó Tigre y jugará el triangular final y jugará